Andrés Guardado, mediocampista mexicano del conjunto del Betis, celebró haber conquistado su partido 350 en Europa con una amarga derrota en la liga a manos del Barcelona. Con su aparición ante el conjunto blaugrana, el mexicano llegó a 350 encuentros disputados en el viejo continente después de haber jugado con el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PCB Eindhoven y el Betis, su actual club, con el que suma 63 partidos hasta ahora. El mediocampista mexicano llegó al continente europeo en 2007 para vestir la camiseta de La Coruña, procedente del Atlas. Desde entonces, Guardado ha participado en la liga, en la Eredivice de Holanda y en la Bundesliga de Alemania.